Colmari vamos a hacer, de ellos aprendí, dice La belleza es mi interior, recuérdame aunque te dije adiós, debo dejar de ser algo que no soy Chorar me tranquiliza los problemas de la vida, elimina de tu vida, elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa, eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer La segunda estriba, la derecha, todo el resto es el amanecer Aferrarte a los que yo creo que yo sé diferente, esperas un momento que yo no era ese Baja nací, porque cada familia, familia está junto siempre Tu alma y respira, que nunca es tarde para ser joven Muy bien, hacemos hasta ahí, así no ocupa tanto Pero bueno, saludamos, chao